¡Hola! A continuación vamos a ver cómo se asigna el alfabeto dactilológico, es decir, el abecedario, pero en signos. Esto es importante porque muchos de los signos vienen formados por una letra del alfabeto dactilológico, aunque no es imprescindible que nos lo aprendamos de memoria, pero sí que estemos familiarizados con él. Por eso he preparado el alfabeto usando unas palabras para que os acordéis mejor. Esto es A, es un puño cerrado con el pulgar aquí al ladito, mirando hacia arriba. A, A de avión, A de avión. Muy bien. La B, abrimos la mano, ponemos el pulgar aquí dentro de la palma. Esta es la B. B de barco. B de barco. Muy bien. La C, todo el mundo conoce la C. La C de casa. C de casa. Perfecto. De, muy facilita también porque parece, se parece mucho a la letra. Esta es la letra D. La letra D. D, de dentro. Dentro. D, de dentro. Muy bien. E sería así. Si estará la A con el puño cerrado y el pulgar mirando hacia arriba, bueno, pues ahora vamos a abrir un poquito ese puño y vamos a poner el dedo pulgar debajo de la punta de los dedos. E. E de elefante. E de elefante. Muy bien. G. Esta es la G. ¿Vale? Este pulgar realmente no se ve. Esta es la G. G de gato. G de gato. G de gato. Si esta es la G, esta es la H. 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 H de huevo. Huevo. H de huevo. Estoy rompiendo huevo. H de huevo. H de huevo. Muy bien. I. Así, muy sencillito. I. I de insecto. I de insecto. Perfecto. J. Si esta es la I, pues es la I dibujando una J en el aire. J. 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 J de jirafa. J de jirafa. K. K es un poco rarito, pero yo creo que lo veis. Este dedo va para abajo, el dedo indice de la punta hacia afuera, y aquí tenemos el pulgar. K. ¿Vale? K de canguro. K de canguro. K de canguro. El canguro va saltando. K. Muy bien. Leche. Perdón. L de leche. L. Muy sencillito también. L de leche. N. Exprimiendo la leche. L de leche. Muy bien. M. M es un puño cerrado y tenemos el dedo pulgar debajo de tres nudillos. La M. ¿Vale? M de mamá. M de mamá. De acuerdo. Entonces, N tendrá dos nudillos. Si esta es la M, aquí tenemos la N. Dos nudillos, el pulgar debajo. N de niño. Estoy acariciando la cabeza de un niño. Un niño en general. No necesita ser varón, puede ser hembra también. La niña. ¿Vale? O. También conocemos la O. Tenemos una O. O de oso. O de oso. Perfecto. P. Es parecido a la K, pero apuntando hacia abajo. P. P de papá. P de papá. Muy bien. Q. Q es así. Es parecido a la G, solo lo que va hacia abajo. Q. Q de queso. Q de queso. R. R. Cruzamos los dedos. R de ratón. R de ratón. S. Estará la A, puño cerrado, con el dedo pulgar apuntado hacia arriba. Estará en la E, con el dedo pulgar aquí abajo, en la punta de los dedos. Bueno, pues la S, todo cerrado y el pulgar abraza el resto de los dedos. S. S de espagueti. Espagueti. S de espagueti. Muy bien. T. La T, ya tenemos que conocerla, es un dedo debajo del... O sea, el pulgar, perdón, debajo del dedo índice. T. T. T de terminada. T de terminada. Muy bien. U. Muy fácil. U de uvas. U de uvas. U de uvas. V. V de vaca. V de vaca. Muy bien. W de poti o baño. Esto lo hemos visto en el primer capítulo. No de WC, de váter. X. X de xilófono. Y. Y de yogur. Y de yogur. Y Z, que es como la X, pero dibujando una Z en el aire. Z. Z de zapatos. Z de zapatos. Muy bien, pues hasta aquí el alfabeto dactilológico.